Hola, desde Tolima les contamos que durante dos días hemos hecho un recorrido con empresarios y periodistas de la región por las principales obras que adelantamos en la ciudad de Ibagué, donde tenemos el mayor número de clientes en el departamento. Estos recorridos son muy importantes porque le estamos mostrando a la comunidad qué es lo que estamos haciendo, le estamos mostrando la realidad para mejorar el servicio. Es un gran esfuerzo donde estamos invirtiendo aquí en la ciudad más de 50 mil millones de pesos. Estuvimos en Papayo mostrándoles equipos como el Big Jumper y las plantas de respaldo que hemos utilizado para realizar los mantenimientos y otro tipo de trabajos. Además les enseñamos la tecnología de punta que hemos instalado en subestaciones como La Miel, La Arboleda, la subestación Vergel y la subestación San Jorge en Ibagué. Muy interesante poder conocer de primera mano las grandes inversiones que viene haciendo Celsia para mejorar la prestación del servicio de luz tanto a los ciudadanos como a los comerciantes. Esto para nosotros es muy importante porque se había restado a la competitividad de la región el hecho de no invertir, pero ahora que se está haciendo consideramos que se va a convertir en un mediano plazo en un elemento diferencial que va a tener Ibagué y el Tolima para poder atraer inversión. Este recorrido era muy necesario para los medios de comunicación ya que nosotros somos los que informamos a la ciudadanía los procesos que viene desarrollándose Celsia en el departamento del Tolima. Nos permite ser testigos de las inversiones contundentes que se han hecho en materia de infraestructura, en subestaciones, siempre orientadas a garantizar la prestación del servicio. Esto demuestra el interés nuestro para que la gente conozca de primera mano las obras y las inversiones que venimos adelantando en la ciudad de Ibagué y el departamento para mejorar la calidad del servicio de energía. Celsia, la energía que quieres.